Buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estamos en estas sesiones de introducción a lo que es la epistemología jurídica y sobre todo darle un perfil electoral. El día de ayer estuvimos platicando sobre la idea de qué es epistemología, un poco qué significa la epistemología, la visión de la teoría del conocimiento y su relación con otros saberes como la antropología, la sociología, la economía, la psiquiatría, la neurociencia. El día de hoy vamos a hablar sobre las corrientes de pensamiento filosófico, que hablan sobre la teoría del conocimiento. Para que vean ustedes cómo desde una etapa tardía de la primera época de la humanidad, ya empieza a sugerirse la idea o la interrogante de cómo es que pensamos o qué es pensar, qué es ser conscientes, qué es saber la verdad, qué es saber la verdad. Y la primera sesión, la sesión de ayer, platicamos sobre Platón. El día de hoy, si ustedes me permiten, voy a hablar sobre Aristóteles, sobre Aristóteles. Aristóteles, propiamente podríamos decir que es una especie de empirista, es un empirista. Para Aristóteles no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. De hecho, la expresión de Aristóteles intelecto, cuando lo traducimos a latín, bueno, la palabra intelecto viene de latín, es intus legere, intelecto, es una lectura interior. Es una lectura que tenemos dentro de nuestra mente. Y en ese sentido, la lectura interior, cuando se dice que no han pasado nada por el intelecto, que no haya pasado por los sentidos, es que para Aristóteles solamente sabemos lo que percibimos. Si ustedes ven, aquí tengo una imagen donde el cerebro, bueno, la mente es una tabla, es un pizarrón en blanco, dicen los latinos, una tabla rasa, una tabla limpia. Y solamente a partir de lo que nuestros sentidos perciben, empezamos a tener conocimientos en nuestro interior. En este sentido, el empirismo de Aristóteles es lo que mis sentidos, mis cinco sentidos, vis, vis, oído, olfato, gusto y tacto, me permiten conocer, es lo que voy a conocer. Ahora, para Aristóteles, para Aristóteles, el fenómeno de percepción de las cosas es, yo veo y siento un objeto objeto que conocemos como la silla, y pensamos que es efectivamente una silla, ¿no? Y diremos que la silla tiene una existencia en la realidad, para mí, para todo el mundo, porque todo el mundo la percibe de esa forma. Para Aristóteles, el mundo tiene una existencia perceptible, la estoy viendo yo. Sin embargo, esta percepción lo que hace es abstraer, pienso en lo que voy a decir. Mi mente o mi vista, mi tacto, incluso mi oído, si me pego a las sillas, ¿no? Lo que escuche para Aristóteles es algo que se está abstrayendo de la silla. En realidad, yo no tengo la silla dentro de mi mente. Yo no tengo la tela, ni el metal, ni el plástico de la silla dentro de mi mente. Lo que tengo, dice Aristóteles, a partir de la vista, del oído, del tacto, es la substancia, la idea substancial de silla, de esta silla en particular. Para Aristóteles, mis sentidos abstraen, abstraen la esencia y entran en mi mente a través de los sentidos. Y entonces veo la cosa que hay afuera. Bueno, uno de los grandes comentaristas de Aristóteles, el gran intérprete de Aristóteles, es este monje medieval del siglo XIII que se llamó Tomás de Aquino. Es el máximo estudioso e intérprete de Aristóteles. Y Tomás de Aquino nos dice, en sus estudios sobre el alma, o sea, sobre la psique, sobre el de ánima, sobre el libro del alma, que es el estudio de la mente humana, de Aristóteles. Tomás de Aquino lo comenta, dice, Aristóteles lo que quiere decir es esto y esto de acá. Bueno, lo que dice Tomás de Aquino es, todo lo que se recibe, se recibe al modo del recipiente. Pero para Tomás de Aquino y para Aristóteles, todo mundo percibe de la misma manera. Es decir, todos los que veamos esta silla, todos la vamos a ver igual. ¿Por qué? Porque la silla es subjetiva. Allí está la silla. Y cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, o nuestros vestidos, abstrae la esencia de la silla. Pero una cosa, y la vemos en nuestra mente, dice Aristóteles y dice Tomás de Aquino, que lo sacamos como el fantasma, es decir, la imagen sonora, fácil, visual. O sea, hay imágenes sonoras. Cuando imaginamos una tonada de una canción, aunque no la estemos escuchando, eso es como el fantasma de la tonada. Por ejemplo, una canción de Luis Miguel, no sé, pero yo, pero no la contemos. Le digo, esa canción que dice, no sé tú, pero yo quisiera repetir. Y están escuchando esa tonada en su mente, la tienen, tienen un fantasma, dice Aristóteles. La imagen de Luis Miguel, aunque no estemos viendo a Luis Miguel, pero en nuestra memoria evocamos esa imagen, Aristóteles diría que es el fantasma. Bueno, nosotros sacamos la esencia cuando la estamos percibiendo y obtenemos el fantasma de nuestra mente. Y dice Aristóteles y Tomás de Aquino, nuestra mente percibe la substancia. La palabra substancia, ¿qué le dan tus palabras, verdad? La palabra substancia viene de decirle que es lo que subsiste. Es lo que subsiste por encima de todo lo que se va accidentando. Por encima de todo lo que se puede accidentar. Paso para acá para que la cámara se mueva un poco. A ver si me hace caso la cámara y no se quede ahí parada. Ya se movió la cámara. Bueno, muy bien. Esto es Aristóteles. Ustedes recordarán que cuando hablamos de Platón, de Platón decíamos que en realidad nosotros ya tenemos en nuestra mente una serie de ideas, el principio del conocimiento en Platón. Y en realidad, para Platón, esas ideas no les sería inconscientes. Necesitamos estimular nuestra memoria percibiendo el mundo externo y a partir de esa percepción del mundo externo recordarmos lo que tenemos en nuestra mente. Esto es lo que se llama inatismo, porque las ideas las tenemos desde que nacemos. Mientras que para Aristóteles necesitamos tener la experiencia de vivir las cosas, porque no hay nada extra mente, para Platón, ya tenemos las cosas de nuestra mente, pero tenemos que activar la memoria a partir de la percepción externa. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, ¿qué cosas pensaban algunos y pensaban otros? Bueno, hoy en día las teorías del conocimiento llegan en torno a los cristóteos. Están en torno a los cristóteos. No es que no es que haya muchas ideas sin él. Bueno, sí, hay una idea en el pelo. Y de hecho hablaremos de eso en otra acción, pero me voy a hablar. Hay un autor suizo, genebrino, que se llamó Jean Piaget. Jean Piaget. Y Jean Piaget se estableció un otro día que se las voy a explicar. Jean Piaget en 1931, 1932, y por lo menos se va a 20 años más, o sea, de los años 30 hasta los años 60, como 30 años más. Desarrolló toda una teoría revolucionaria. Él era biólogo. Y Jean Piaget decía que había pequeños moluscos. Él era biólogo. y por qué no estudió que los pequeños moluscos, los pequeños moluscos, los pequeños moluscos, hacían pequeñas conchas marinas, como las que ven ustedes arriba a la izquierda. y un molusco un poquito más evolucionado, que son moluscos más básicos, podían hacer podían hacer conchas marinas un poquito más sofisticadas, como las que ven ustedes aquí en medio. Y todavía un que podía ser un autilus o podía ser una concha. ¿Ven ustedes qué bonitas estilizadas estas de acá abajo? ¿Conchas marinas son un poquito más evolucionado? ¿Qué es lo que se descubre ya de ayer? Dice en la medida que un organismo vivo está más evolucionado puede hacer operaciones más complejas. Puede hacer operaciones más complejas. Esto lo lleva a la siguiente idea cuando he tratado de bajar en unos laboratorios en nariz que se llamaban los laboratorios PINET. En los laboratorios PINET él detecta que las niñas y los niños dependiendo de su etapa de crecimiento pueden razonar ciertas cosas de cierta manera. De esta forma de esta forma PINET dice que las niñas y los niños de cierta edad pueden hacer ciertas operaciones mentales como pueden hacer conchitas marinas lisas. si las niñas y los niños ya tienen 6, 7 años pueden hacer operaciones mentales un poquito más complicadas como esos moluscos que ya hacen conchas en forma de nautil o formas de abanico estilizadas. Y luego dice PINET empezar con las que vemos abajo complicadas y sofisticadas. De hecho yo no sé si ustedes lo saben yo no sé si tienen familiares con estos temas pero cuando un bebé nace tiene ya terminado de desarrollar el corazón los pulmones el aparato digestivo pero no ha terminado de desarrollarse su cerebro el cerebro todavía va a tener un desarrollo de crecimiento hasta cerca de los 18 años cerca de los 18 19 años entre 17 19 años y entonces PINET dice el estudio de cómo la mente va desarrollándose a lo largo de esta etapa de distintas etapas de crecimiento de los seres humanos lo va a llamar psicogénesis o el estudio de una epistemología genética una epistemología genética fíjense qué bonita idea de PINET PINET él mismo él mismo toma la idea de Aristóteles en cuanto que los seres humanos en sus diferentes etapas no tienen algo en su mente tienen que experimentarlo pero por el otro lado por el otro lado su mente dependiendo de cómo está conformada va a ver lo que percibe de una manera pero cuando la mente evoluciona puede ver las cosas de otra manera es decir hay un empirismo aristotélico en tanto que percibe las cosas del exterior pero hay una especie de inatismo platónico en tanto que dependiendo de cómo esté mi cerebro desarrollado voy a percibir las cosas a esta mezcla de empirismo e inatismo Piaget lo llama constructivismo tenemos un cilindro y un cilindro y como en aristóteles no tenemos nada en nuestra mente el cerebro está en una etapa de manera inata y nosotros percibimos esos objetos pero nuestra mente no está desampiada entonces el cubo y el cilindro los ve la niña o el niño como si fueran cuadrados o círculos no tiene la complejidad del cilindro o del cubo pero dice Piaget si el cerebro funciona si el cerebro evoluciona entonces es si ha de saber ideas abstractivas podrá ver el cubo y el cilindro como un cubo y un cilindro que llamó su atención sobre que es precisamente esta corriente el constructivismo la que mezcla y empirismo apostólico y empirismo aristotélico es una forma de razonamiento del siglo XX que a finales del siglo XX va a cobrar una gran fuerza hoy en día seguimos teniendo el proceso epistémico constructivista que inició Jan Piaget junto con otros personajes de los que vamos a hablar ahora pero bueno hasta aquí no sé si haya alguien que quiera comentar algo con respecto si alguien ha oído hablar del constructivismo si alguien tenía una idea distinta al constructivismo o si hay algo que no quede claro de Aristóteles Platón y esta idea de Jan Piaget estoy juntando sé que estoy juntando dos ideas filosóficas griegas clásicas y estoy explicando una teoría contemporánea de la epistemología que hoy en día se acepta como una corriente predominante por eso es que los planes de estudio de la primaria primero de kindergarten y luego de preprimaria pues a una niña o un niño pues saben que se les puede enseñar ciertas cosas y se les puede dar esas iniciativas porque hasta ahí va a llegar la mente yo no le puedo poner clases de fracciones a una niña o un niño en el kindergarten porque su mente no entiende o no tiene la habilidad abstractiva para entender fracciones cuando la niña o el niño ya están en primero o segundo de primaria se calcula que tiene un cerebro más o menos en tales edades ¿no? y entonces podemos darle ciertas operaciones matemáticas hacer ciertas figuras geométricas cuando la niña o el niño ya llegan hasta quinto o sexto de primaria pues ya se le ponen fracciones se les habla incluso de números negativos se les puede hablar de cuadros de ejes cartesianos y estamos en la vuelta de la esquina de la secundaria cuando uno ya está en la adolescencia parece que el cerebro está más evolucionado y puede hacer operaciones más complejas la suma de binomial cuadrado pues es una operación que se enseña en preparatoria porque parece que todavía la secundaria es algo todavía no tan fácil de comprender de hecho la capacidad si ustedes acuerdan había unas cosas que se llamaban las pruebas PISA que este gobierno se negó a seguir continuando las pruebas PISA son pruebas de que se aplican a todos los países que forman partes de la OCDE y esos exámenes mostraban que por ejemplo México estaba en último lugar en comprensión de lectura y en matemáticas o sea estábamos muy mal ¿no? yo no sé si ustedes lo sepan pero se dice que nosotros que el ser humano deja de ser analfabeta cuando logra entender una instrucción sin necesidad de ver dibujitos ni fotografías cuando alguien lee una instrucción por ejemplo para hacer para construir algo para cocinar algo sin que vea la imagen y lo entiende entonces ya no es analfabeta el analfabeta parece que requiere imágenes y dibujitos para entender una idea bueno todavía en nuestro país niñas y niños que salían o adolescentes jóvenes jóvenes y jóvenes que estaban saliendo de la secundaria algunas hay algunos más que algunas sobre todo se daba más en hombres el la la falta de crecimiento abstractivo no es exclusivo de hombres también había mujeres que tenían esa falta de capacidad abstractiva no dejaban de ser analfabetas incluso hay algunas personas que no logran entrar a las universidades porque no han superado esos niveles de analfabetismo y esto es precisamente porque no leen no escriben no ejercitan esas capacidades interactivas dice y lo van a decir otros psicólogos y analistas de la parte epistemológica si uno no ejercita esa capacidad abstractiva aunque el cerebro haya evolucionado si no se le estimula al cerebro el cerebro se queda pensando como en etapas anteriores vamos a ver si voy a compartir unas láminas otras láminas con ustedes a ver antes de presentar esto comentarios dudas hasta aquí no hay nadie Natalia Colín adelante te escuchamos Natalia si gracias profesor dentro de una de las lecturas que vienen como en el programa que nos mandaron tiene que ver con esta distinción entre las teorías objetivistas y subjetivistas entonces ahorita esto que está compartiendo me parece que es como pues bastante interesante y viene relacionado justo con con este tema o sea al final la epistemología tiene diferentes perspectivas es decir no hay una única perspectiva válida sobre el conocimiento sino que hay varias y este racionalismo que está explicando pues tiene que ver con la teoría objetivista de que la realidad o los objetos o lo que está a nuestro alrededor existe con independencia de lo que creamos en oposición por ejemplo con el subjetivismo que pues piensa que justamente esta realidad o esta existencia de los objetos se relacionan directamente con el pensamiento o la manera en que las propias personas pues interpretan ¿no? entonces de alguna manera subordina esta posibilidad del conocimiento pues estos como atributos o estructuras mentales entonces pues me parece ya usaste este punto como bastante interesante eso claro Natalia incluso te voy a decir una cosa en materia jurisdiccional cuando se presenta un testigo se presenta alguien que va a dar un testimonio propiamente lo que podemos decir es bueno esta persona percibió este hecho pero lo interpretó de una forma pero eso no quiere decir que esa forma coincida con una mecánica de hechos objetiva tal cual como como ocurre en la realidad de las cosas ¿no? esto esto es precisamente algo que quiero mostrarles creo que con esta imagen va a quedar muy claro que estoy diciendo permítanme ustedes ¿no se compartió? a ver si eh miren por ejemplo ¿qué ven ustedes ahí? ¿qué ven ustedes ahí? triángulo invertido rojo muy bien bueno este es un triángulo tal vez alguien que le quiera dar un poquito más de carácter no sé que me diga que es tal vez un dorito o un pedazo de pizza la punta de una flecha bueno bueno a ver voy a ponerles algo más ¿qué ven ustedes? un reloj de harina ok un reloj de harina un moñito tal vez ¿y ahí Mónica? yo le veo cara de de máscara de Darth Vader una vez un una maquicera me dijo que era una muñeca japonesa decapitada ¿ustedes de qué le ven caras? ¿nadie? ¿no? ¿no? es que estoy dando esta clase al alto vacío bueno incluso vamos a ver esta de acá ¿qué ven ustedes ahí? un pentágono ¿no? bueno el pentágono tiene cinco cinco lados este tiene seis pero es un buen ejemplo que estás diciendo porque parece que estás viendo cuando yo fui construyendo la imagen dirigí la mirada de ustedes hacia el centro y todo mundo está viendo la misma imagen bueno perdón todo mundo está siendo estimulado ante la misma realidad pero vamos a ver quién percibe lo mismo de una manera si yo les dijera que aquí hay un cubo donde esta es la tapa lateral derecha la inferior izquierda la superior izquierda seguramente ya no ven el hexágono sino que ven ese cubo ¿cierto? ahora yo podría cambiar y decirles que acá está otro cubo con la tapa lateral inferior derecha la superior derecha y la lateral izquierda vean ustedes las imágenes todo mundo ve lo mismo o están construyendo la percepción de manera distinta todo mundo ve lo mismo perdón todo mundo observa lo mismo pero no todo mundo ve lo mismo ¿te ve la diferencia? el estímulo es igual pero todos los impíes de la expresión que voy a utilizar y esto esto lo utilizan los epistemólogos contemporáneos vemos lo mismo hombre vemos el mismo estímulo externo pero podemos simbolizarlo de manera diferente lo podemos simbolizar de manera diferente este es el punto como verás Natalia cuando se lleva un testigo a una audiencia o hacer interrogar pues nos podrá contar cómo construyó los hechos pero de allí a decir lo que él diga es verdad hay que cotejar su nativa la construcción de su percepción con la mecánica de hechos de la que podemos dar constancia objetivamente se ve la idea bueno la epistemología estudia esto cómo construimos construimos nuestra mente y de hecho hay un autor maravilloso que se llama Jerome Brunner que dice Jerome Brunner que nosotros podemos darnos cuenta de las formas en que construimos una realidad en razón de cómo narramos los hechos que vemos hay un libro que yo les recomiendo si pueden comprarlo y leerlo que se llama La fábrica de historias Jerome Brunner fue contratado por la escuela de derecho de la Universidad de Nueva York los últimos 15 años de su vida lo contrataron a los 85 años él muere a los 100 quiero que que ven ustedes que tiene un cerebro muy grande el de Jerome Brunner Brunner muestra que fiscales peritos abogados defensores postulantes construyen los operadores judiciales construyen mentalmente formas de percepción de los mismos hechos y sabemos que las narraciones sabemos por la forma en que narran la manera en que construyen en su mente ese conocimiento es una cosa bien importante poco estudiada porque nos gusta más estudiar cosas que podemos leer en español que textos que están en inglés pero la fábrica de historias está en español esto es muy interesante incluso cada narrativa dice Brunner es la formulación de un mundo posible el mundo de la defensa el mundo del litigante el mundo del fiscal el mundo del operador judicial ¿cómo construyen? hace unas horas hemos visto como el ministro Saldívar construía en su mente la idea de que el secretario de Marina y el secretario de la Fuerza Armada eran militares en funciones de civiles porque la secretaría de Estado era civil esa es la forma que está construyendo su visión de la secretaría de Estado ¿no? donde nadie dice eso solamente construye epistémicamente eso para decir que no hay militarización ¿no? la ministra Yasmín no les pudo decir exactamente qué dice porque habría que ver de a quién se lo robó de quién toma la idea y de Loreta yo no digo nada la verdad es que Loreta Ortiz creo que no ha tenido nunca una idea original en su vida ni tampoco ha tenido una idea de no ser original para mí me parece muy extraño que Loreta que nunca ha tenido una función jurisdiccional sea ministra ¿no? de hecho a mí me cuesta mucho trabajo entender que alguien que no ha hecho carrera jurisdiccional llega es un problema es un problema es un problema interesante como el del ministro pero bueno creo que algo hay que tener una experiencia hay que tener en eso aunque sea uno actual por lo menos estar adentrado en ese universo haber trabajado con los operadores judiciales para poder entender ese mundo pero es como se construyó así se construyen esos razonamientos y ahí está el punto esencial de el constructivismo en el campo jurídico no sé si con esto todavía se refuerza lo que hemos estado platicando Natalia parece que estas ideas constructivistas y epistemológicas se están dominando mucho más en nuestros días ahora vamos a una cosa más todavía vamos a dar un salto más adelante ¿no? hemos hablado hemos hablado de Platón y hemos hablado de Aristóteles y de Llampe llegamos al siglo XX pero hoy vamos a irnos un poquito más adelante les diría que hablamos de la edad media y de los pensadores de la edad media pero en realidad en la edad media solamente hay refritos del mundo platónico y del mundo aristotélico sobre todo sobre todo como lo que más se leía era era Platón más que Aristóteles tenemos a uno de los grandes sabios del mundo medieval que es un gran comentarista de Platón que lo trata de cristianizar todo su nombre pues hoy se conoce como San Agustín de Hipona San Agustín era un religioso católico que trata de cristianizar a Platón habla de las ideas epistémicas platónicas en términos y en claves católicas como luego llegaba Tomás de Aquino este monje dominico San Agustín crea toda una tradición de los monjes agustinos que son platónicos mientras que cuando llega Tomás de Aquino que era un dominico empieza una tradición aristotélica lo que San Agustín hizo con Platón Tomás de Aquino lo hace con Aristóteles la media está como polarizada por esta gran tradición de la antigüedad entonces Platón y Aristóteles siguen siendo muy importantes hoy en día siguen siendo muy importantes Platón y Aristóteles que San Agustín ha hecho una unión en el constructivismo con Platón y Aristóteles bueno Noam Chomsky por ejemplo se considera un inatista muy parecido a Platón en ese sentido ¿no? entonces estos dos corrientes ahora corrientes que se van en el crecimiento sobre todo sobre todo con la idea de que las ideas de Platón y Aristóteles sustentaban el universo como lo entendíamos estando la tierra al centro del sistema solar ¿no? pero en el momento que aparece en Kettler Copérnico Galileo nuestra idea del sistema solar es como pensábamos el sistema planetario no es como pensábamos y entonces entonces nos movemos a un universo donde aparece Copérnico Galileo Newton y dicen así como repensamos el sistema cósmico y el sol estaba en el centro del universo y los planetas tienen alrededor del sol incluyendo la tierra aparecen nuevas formas de pensamiento y ahí aparece el genio nacionalista de Descartes de René Descartes un joven abogado que estudió en la universidad de la FLECH con los jesuitas con la inteligencia más grande que ha tenido la iglesia católica que no me escuchen no puse y los legionarios me van a pero la verdad es que para ser jesuita hay que tener por lo menos dos licenciaturas yo no sé si ustedes lo sepan aparte de tener los estudios de filosofía y de teología hay que tener una licenciatura en un área de ciencias sociales o humanística y otra en otra área más científica pero bueno por eso es que ya son muy raros los jesuitas porque aparte de que la gente tiene que estudiar latín, griego saber teología saber filosofía en ese sentido todavía estudiar una carga como derecho o sociología puede ser muy complicado bueno René Descartes dice así como Copérnico y Galileo dudaron de Aristóteles y del mundo aristotélico voy para acá se mueve y ustedes no se abunden de verme solamente en una posición cuando René Descartes René Descartes afirma que hay que repensar las cosas para saber si Platón o Aristóteles tienen razón Descartes dice bueno incluso cuando sueño ¿cómo sé que lo que estoy soñando no es una realidad alterna? ¿por qué pienso a veces que el sueño es algo falso y no es algo verdadero? Descartes se pregunta por primera vez lo que estoy viendo con mis sentidos con estos sentidos con mis cinco sentidos ¿es algo real o es algo que estoy imaginando como si tuvieras soñado? y entonces Descartes dice tengo que desarrollar una técnica que me diga una técnica que me diga que lo que estoy viviendo es real que no es un sueño que no es un sueño porque tienen una dieta yo no sé si yo estoy bajando el peso y se me están cajando los pantalones o imagino que se me están bajando los pantalones porque estoy bajando el peso y yo soy un igual de gordo no lo sé pero bueno es como lo que piensa Descartes y Descartes dice voy a dudar de todo voy a dudar de todo ese es mi método voy a negar que esta silla sea la silla que esta mesa sea la mesa que aquí haya otras pantallas y que aquí haya unos cristales también voy a negar que exista eso 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 no existe es algo que está en mi mente y me lo imagino eso dice Descartes voy a negar que percibo las cosas en la realidad y luego Descartes llega a un punto en el que dice ya estoy dudando en todo es más voy a dudar que esté viendo a Ernesto Hinojosa que esté viendo a Anacate a Arturo que dice son cosas en mi mente yo en realidad estoy aquí hablando solo pero aquí ni Mónica Guerrero está aquí nadie me está escuchando diría Descartes estoy hablando yo solo aquí en este espacio el Descartes dice que todo es aquí terminar de dudar muy importante de que también estoy dudando estoy dudando estoy dudando de todo pero puedo dudar que dudo y entonces Descartes dice no de eso no puedo porque en el momento que dudo lo estoy volviendo así estoy en la duda y digo voy a dudar que dudo pero cuando dudo que dudo que estoy dudando o como diría el gano que es por dudar 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 duda duda estoy en la duda vamos a detenernos en este punto Descartes dice encontré una verdad en todo el proceso de duda de negar que todo lo que perciba sea real lo que me consta es que estoy dudando porque no puedo negar mi duda porque en el momento que dudo estoy afirmando mi duda misma entonces esto es un salto de inteligencia muy importante es una cosa que podríamos decir es muy sutil y absurda pero pero es bien importante dudo y como estoy dudando es que alguien tiene que estar pensando esa duda entonces va para atrás Descartes dice dudo entonces estoy pensando y si pienso es que alguien está pensando y el que está pensando soy yo por eso esa diferencia de dudo si dudo es que pienso y si pienso entonces existo si dudo pienso y si pienso luego existo este es un ejercicio epistémico o de teoría de conocimiento para tratar de encontrar un avance sólida de conocimiento dice la primera verdad que a la que llego y concluyo es que estoy dudando por lo menos eso eso me queda claro y no puedo dudar que dudo porque es como un perro que se está mordiendo la cola se está siguiendo a sí mismo estoy pensando en mi duda cuando estoy dudando y eso es real bueno a partir de Descartes surge toda una corriente que se llama el racionalismo donde una serie de autores y de filósofos tratan de encontrar y asir el pensamiento a partir de algo observable no empíricamente desde un punto de vista externo porque nadie puede salirse de su mente y observar su mente desde fuera y yo no puedo ver lo que hay dentro de sus mentes el racionalismo es una exploración desde dentro de nuestra mente y por ejemplo autores como John Locke que tiene un tratado un ensayo sobre el entendimiento humano fíjese es un ensayo el discurso del método de Descartes es un ensayo no es un tratado son ensayos ¿por qué se llama ensayo? porque están practicando están ensayando como sería una teoría pero no pueden desarrollar una teoría porque no tienen un método de observación externa por eso es el ensayo sobre el entendimiento humano en John Locke por eso se llama el ensayo el discurso del método son ensayos hacen ensayística David Hume el ensayo sobre el entendimiento humano tanto en Hobbes bueno en Hobbes no tanto en Locke como en Hume como en Descartes estamos haciendo ensayos esto esto es lo que se llama racionalismo y los filósofos racionalistas tratan de encontrar un método de comprobación de la verdad de nuestra mente como es que armamos el pensamiento como es que pensamos algunas ideas son muy naif hay otras que no por ejemplo el caso de John Locke dice nosotros aprendemos palabras básicas y luego empezamos a hacer una mezcla de palabras con otras palabras encontramos conocemos la palabra aguas no las aguas que caen del cielo o las aguas del mar y luego encontramos de tener y cuando aparece una una cosa que se llama paraguas hoy nos la traje por cierto porque me dijo que no iba a llover tenemos palabras y aguas entonces dice paraguas y así combinamos palabras si empezamos a generar ideas nuevas es lo que dice John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano es un juego de palabras y emplear palabras David Hume dice bueno yo no veo las cosas como son sino que me imagino y construyo en mi mente que las cosas son así por ejemplo vamos a ver mira aquí está mi cartera mi cartera aquí la tengo mi verdad bueno miren yo y cayó pero di a David Hume bueno yo me imagino que a la hora de que yo la suelto el objeto cae porque de pronto lo veo aquí luego lo veo acá pero dice David Hume yo no me puedo salir de mi cabeza para ver qué pasa fuera de mi cabeza entonces lo que me me quedo pensando es que imagino que el objeto cae y así construyo mi mente es una forma de racionalismo bueno esta idea que hay en David Hume y que luego también va a estar en parte en Leibniz y otros filósofos de la época que va a pensar a un filósofo en Königsberg Königsberg es una palabra que suena como alemán y hablaba alemán este pensador filósofo pero Königsberg parece que está en la frontera entre Alemania y Polonia Königsberg es la tierra donde nace otro filósofo muy importante de la teoría del conocimiento que se llamó Immanuel Kant un pequeño jorobado siete vecino que escribe entre otras cosas unos ensayos que llama críticas el pensamiento crítico es el pensamiento que trata de entender cómo es posible algo y el pensamiento crítico en Kant es de tres tipos la crítica de la razón pura una crítica de la razón práctica y una crítica del juicio esos tres libros son muy importantes y lo que Kant va a tratar de explicar y se los va a plantear en esos tres libros lo que Kant va a tratar de explicar es cómo es que pensamos qué piensamos lo que dice es lo siguiente dice quiero saber cómo piensa mi mente en sí mismo o sea quiero descubrir el mecanismo de pensamiento de mi mente Kant no hace esto en un laboratorio lo hace sentado en su casa meditando reflexionando sobre sus operaciones mentales y Kant dice en su crítica de la razón pura es decir en su ensayo razonado posible de cómo funciona la mente de manera pura dice algo así para que me para que me entiendan ustedes de una manera muy pura y muy sencilla tal vez hay gente que sea más experta en Kant que yo pero miren más o menos dice lo mismo yo no sé voy a poner este ejemplo que creo que también tiene algunas cosas que son válidas si no yo no sé si recuerden que decían que los toros y los perros por el tipo de globo ocular que tienen los conos y los bastones que son los elementos que están dentro del ojo solamente ven en tonos de grises y ven algunos colores pocos colores como el rojo lo detectan por ejemplo y el azul creo que lo detectan pero no detectan por ejemplo el verde ni el morado ni el naranja ven tonos de grises bueno dice el ser humano dice el ser humano piensa así como como estos animales como de una manera innata así como decía bien dependiendo de cómo está tu cerebro así piensas esto es dependiendo de cómo está tu ojo ves grises o ves colores canso diría que percibimos que estamos percibiendo lo percibimos en un espacio como este en un tiempo en un tiempo que estamos viendo ustedes me están viendo en este espacio transcurriendo unos segundos uno dos tres cuatro pero dice Kant eso no está fuente de nuestra mente eso está dentro de nuestra mente y cómo lo prueba fíjense cómo lo prueba dice por ejemplo esto esta taza vean esta taza si la ven díganme una cosa bueno aquí están viendo esta taza que es de color blanco tiene un fondo interior verde y un fondo interior verde aquí está el taza vamos a hacer un ejercicio Kantian se la pueden imaginar transparente sin colores tal vez si lo intentan podrían imaginar la taza con cierta transparencia como la de esas ventanas que están desde el aquí las ventanas y si ustedes ven pues ven el objeto transparente imagínense imagínense esta taza de una forma transparente imagínense esta taza transparente ya se la imaginan a lo mejor pues se la imaginan no sé como un celofán tal vez o una taza de cristal ahora les voy a decir seguramente todavía miran los bordes en esta taza de cristal diría Kant traten de imaginarse que borren esos bordes de la taza y entonces ya no hay ya no hay bordes de cristal y tal vez están viendo esto esto de aquí que es donde estaba la taza ¿cierto? ahora aquí hay un espacio que está transcurriendo en un tiempo así como quitamos la taza ¿pueden quitar este espacio y el tiempo que está transcurriendo aquí? Kant me diría no puede ¿por qué? porque eso no está afuera como podría estar la taza eso está aquí dentro es lo que yo estoy poniendo por eso dice Kant que nosotros vemos con formas a priori espaciotemporales están en nuestra mente es una especie de inatismo platónico el espacio y el tiempo están aquí y todo lo que vemos está en este espacio y tiempo ¿cómo es esto afuera de nuestra mente? yo no se lo puedo decir Kant no lo dice lo que sí les puedo decir es que ustedes están viendo que estoy en un espacio y en un tiempo pero esto diría Kant todo es real eso está en mi mente porque me pueden desaparecer a mí pueden desaparecer la mesa las sillas incluso esto es esa pared de cristal pero no pueden desaparecer el espacio y dice Kant es que eso está aquí dentro de su mente eso está aquí claro ustedes van a decir Kant está diciendo una serie de cosas complicadas bueno ese es Kant luego cuando le dicen a Kant oiga Emanuel esto que dice es muy interesante pero vamos a preguntar lo siguiente si mi mente pone el espacio y el tiempo y todo lo veo en el espacio y tiempo ¿cómo es que me debo de comportar en el mundo? porque si el espacio y el tiempo lo pongo yo ¿cómo debo de portarme en el mundo? y entonces Kant escribe un segundo libro una segunda crítica que es la crítica de la razón práctica ¿cómo razono en el mundo práctico? y Kant nos contesta nuestra mente así como tiene ideas espacio temporales o todo lo ve en el espacio y el tiempo nuestra mente dirige nuestros comportamientos con imperativos categóricos ¿qué es un imperativo categórico? normas normas como levántate temprano tiene tu cama hace el bien y evita el mal creo que lo dice de unas formas más elegantes dice por ejemplo haz actos que en tu día la gente al final del día diga hay que imitar esas actitudes ¿no? hay que hacer cosas que los demás consideren que son admirables y son dignas de imitación esos imperativos categóricos esas órdenes máximas que tiene nuestra mente no las aprendemos nuestra mente nos las brinda nos las otorga dice Kant eso también está dentro de nuestra mente claro Sigmund Freud seguramente y también algunos autores como Platón y Aristóteles le habrían dicho a Kant Kant no es cierto porque si la gente tuviera ideas a priori de cómo hay que comportarse pues no habría ladrones no habría delincuentes no habría gente en partidos políticos ¿no? ¿de dónde sacas que tenemos en nuestra mente máximas de comportamiento que nos dice cómo hay que comportarnos bueno luego aquí viene el tercer punto más interesante cuando le preguntan cuando le preguntan a Kant lo siguiente oiga Kant ya nos dijo que la crítica la razón pura que nosotros vemos todo un espacio y tiempo pero eso es nuestra mente y también nos dice que nuestra mente nos da máximas de comportamiento y operativos categóricos que nos dicen cómo hay que comportarnos en este mundo pero una pregunta sabemos que lo que nuestra mente nos dice es correcto porque el imperativo categórico me dice es bueno quemar hidrocarburos y a la mejor en la realidad el tema de hidrocarburos es un peligro yo mismo me estoy envenenando no sé que lo que mi mente me dice es lo que hay que hacer y es correcto de acuerdo al mundo y Kant escribe una tercera obra que se llama la crítica del juicio en esta obra Kant nos dice una cosa esencial sabremos que lo que pensamos es la forma adecuada de comportarse en la realidad Kant responde es como que así es suponiendo que así es como debe de ser en la realidad o sea Kant nos dice es lo que tienes no tienes otra cosa pues aguántate y haz lo que tu mente te dice que tienes que hacer porque dudar no te va a llevar a ninguna luz esas son las tres grandes críticas de Kant y a partir de eso construye una serie de textos incluso jurídicos que tratan de justificar la modificación del sistema jurídico alemán que se está viviendo en Europa por lo menos en la Alemania y en el desarrollo de lo que va a ser el código civil alemán habla sobre la paz perpetua y ya desde entonces Kant está pensando en lo que podría ser una Alemania unificadora de Europa en ese texto que se llama la paz perpetua Ortega también lo dice en la rebelión de las masas y bueno la teoría de Maastricht y la unificación europea son ideas que vienen desde la época de Kant que ven ustedes como el racionalismo se consolida con Immanuel Kant parte de Descartes y llega a Kant ¿quién evoluciona en el pensamiento epistémico después de Kant? hay algunos autores por allí bueno ayer creo que Ernesto mencionó a Baruj Espinosa Baruj Espinosa es un contemporáneo de Leibniz de Hobbes probablemente un gran gran pensador todavía estudiándose Espinosa creo que es el gran pensador Espinosa porque precisamente habla sobre estas formas de construcción del mundo y en una avanzada interesante Baruj Espinosa lo que diría es nosotros pensamos el mundo de esta forma porque nuestra mente nos lleva a percibirlo así como la araña aceite de arañas con formas geométricas y así como como los mosquitos vuelan de cierta forma y las libélulas también vuelan de cierta forma y el colibrí de otra es porque su naturaleza los lleva a hacer esas cosas de esa manera para Baruj Espinosa Dios o sea la naturaleza diría tal cual para Baruj Espinosa Dios es la naturaleza nuestra naturaleza nuestra forma divina es construir el pensamiento como lo estamos haciendo nosotros y fíjense que en ese sentido tiene mucha lógica lo que dice por ejemplo Noam Chomsky un pájaro sabe volar porque le salen alas nace con alas y en su naturaleza él ya trae las instrucciones para aprender a mover las alas y volar no está la mamá y la explicándole al hijo águila como hay que volar y dice Noam Chomsky nosotros aprendemos a caminar porque los seres humanos nacen con piernas nadie nos enseña a caminar nos ayudan a pararnos y a caminar pero esa ayuda lo que hace es ejercitar una forma de pensamiento y nosotros ejercitamos el habla dice Noam Chomsky porque tenemos una naturaleza una serie de instrucciones en nuestra mente y en la medida que nuestra naturaleza se va moviendo tenemos el desarrollo de esas aptitudes y esas habilidades esto es un poco espinosa hay un inatismo en espinosa pero es un inatismo que se practica la inteligencia para espinosa es algo que emana de la naturaleza de nosotros mismos es parte de nuestra naturaleza divina y en la medida que vamos evolucionando nuestra vida dice Manuja espinosa en un texto bellísimo que se llama la reforma del entendimiento humano pasamos de apreciar las cosas mundanas a las cosas más valiosas del mundo que son cosas no materiales pero bueno regresando a Kant Kant nos ha dejado un límite importante la gloria del racionalismo claro hoy en día y pese a lo que a muchos filósofos les podría doler la verdad es que aquí este Enoch Francisco ya puso Juan Goe punto es a ver vamos a ver qué nos mandó Enoch tratado de la reforma del entendimiento humano es un ensayo muy bonito deberían leerlo es muy chiquito y es de lo mejor que escribió espinosa eso y el tratado teológico político es maravilloso son textos sensacionales bueno el tratado teológico político a ver si también lo encuentras por ahí Francisco bueno después de de un personaje como Kant llega otro gigante que se llama Georg Friedrich Hegel Hegel es un es un ser mucho más complejo porque le dice a Kant a ver Kant no es que muchas gracias Francisco y ahí está también el tratado teológico político deberían de bien echarle un vistazo una ojeada de esos libros sobre todo porque a partir de ahí viene la teoría de la interpretación y la idea de la democracia interpretativa lo que vimos en la corte que hoy nace en el tratado teológico político de Baruj Espinosa esta posibilidad de pensar salud Elvitz salud esta posibilidad de pensar democráticamente y poner a votación una idea es una idea muy espinociana ese es Baruj Espinosa bueno ¿quién es Hegel? Hegel es un señor que se lo voy a platicar de una forma muy cósmica Hegel por ejemplo cree que todo que si hubo un Big Bang él no dice un Big Bang pero dice pensemos que hay un primer Big Bang que donde sale todo el universo y se forman los gases los elementos y empieza a haber una evolución Cosmic que va a generar materia y luego va a generar esa materia cuerpos celestes y esa materia de cuerpos celestes en realidad es una cosa es un ser que va evolucionando él lo llama el espíritu absoluto es un poco teórico es un poco perdón vamos a decirlo en esos términos él cree que nosotros somos Dios somos un fragmento de Dios no hay una visión de que todo esto es Dios el polvo cósmico es Dios es él lo llama el espíritu absoluto no esta visión de que todos somos lo mismo este Dios evolucionó de un estallido y de ser gases a a crear planetas y en esos planetas en algunos planetas ese polvo cósmico y esa materia cósmica se vuelve orgánica y esa materia orgánica de pronto genera vida microbios peces amphibios reptiles pequeñas que mamíferas y aparece el ser humano y el ser humano es una emanación de Dios ustedes y yo somos una emanación de este espíritu absoluto es politeísta o sea todo es Dios si de alguna manera todo es Dios todo es el espíritu absoluto pero el espíritu absoluto va evolucionando y de pronto en un ser humano en la Alemania del siglo 19 hay un pensador que es Hegel y dice yo soy el primer ser humano que se da cuenta de que soy producto de esta evolución es como si el espíritu absoluto tomara conciencia desde que era polvo cósmico hasta que hay una mente que lo entiende todo y la forma de conocer el cosmos es un juego dialéctico entre el mundo material y el espíritu que va evolucionando se le gusta mucho esta idea pero él se queda con la parte material nada más con el materialismo histórico nosotros pensamos a partir de la materia pero para Hegel es el espíritu absoluto el que va evolucionando porque también el espíritu absoluto es la materia tiene una parte material y una parte espiritual que los artistas dirían no no Marx se queda con el materialismo histórico habrá que preguntarle a Althusser si efectivamente sí porque luego los marxistas hacen que el pobre Marx el pobre Marx de Althusser luego está diciendo cosas que tal vez no dijo pero aquí está el hecho importante el pensamiento para Hegel es dialéctico es la materia y el espíritu vamos a ver lo que está en este momento es una pared de cristal pero luego para Hegel también hay una cosa que no es cristal es un agujero y ese agujero no es material ese agujero no es materia Hegel nos dice ese no ser se une al ser ¿qué es el ser? el cristal y llegamos al no ser que es el agujero y ese agujero hace una puente la 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 puente pero necesitamos un espacio que no sea como el interior de la taza que es un vacío es un no ser la taza es ser y no ser ustedes van a decir ese agujerito donde podemos vertir los líquidos si suena muy marihuana ¿verdad? pero es lo que dice Hegel necesitamos ese agujero en la taza que no es para que tengamos una taza el anillo es un metal pero al centro tiene que haber un agujerito para que entre el anillo esa es la dialéctica ser no ser y todo en conjunto ver ustedes estas formas de pensamiento que hoy en día podemos decir ¿qué estaba fumando Hegel? ¿qué estaba fumando? bueno es que en su época esa era la forma de estructurar el pensamiento y Hegel tiene un libro maravilloso que es la enciclopedia de las ciencias donde el espíritu absoluto parte desde desde la astromía hasta las ciencias sociales Hegel es el primero que escribe una filosofía del derecho es una de las obras máximas de manifestación del espíritu absoluto la filosofía del derecho de Hegel que es la primera filosofía del derecho como tal precisamente trata de explicar cómo se construye el derecho una epistemología un conocimiento del derecho eso es lo que va haciendo Hegel Ernesto ¿el péndulo de Hegel? ¿el péndulo de Hegel? eso nunca lo había escuchado ¿qué es el péndulo de Hegel? ¿me explicas Ernesto? ¿o lo explicas todos? sí es esta es este y de venir de tesis antitesis síntesis para conocer para entender la conceptualización de lo que más o menos se explica ¿no? de Hegel ok ya te caché por dónde vas ah mira aquí hay una versión de Enrique Dussel de la enciclopedia de las ciencias filosóficas de Hegel bueno Carlos Marx por ejemplo toma esta idea de la dialéctica hegeliana pero en vez de hablar de materias y agujeros habla de clases explotadoras y clases explotadas ¿no? pero claro lo que pasa con Marx es que toma una idea filosófica de Hegel pero no es algo que parta de la experiencia material es algo que surge de la mente de Hegel y hace una adaptación de Hegel al modelo económico marxista el modelo sociológico económico de Marx esa es una de las grandes críticas que le hace Max Weber a Marx que Marx de una idea filosófica no de una experiencia real social es un tema epistémico social claro los marxistas algunos después de estas duras críticas hablan del marxismo científico tratando de formular un marxismo científico y llevan algunos cederos como Luis Althusser o Michel Foucault a tratar de consolidar una ciencia marxista algunos teóricos pero pues el mismo Enrique Dussel el mismo el mismo Althusser acaba diciendo es que Marx no tiene esa línea científica el marxismo no es científico social es un idealista que quiere construir la realidad quiere transformar la realidad como diría Feuermann esa idea de el filósofo no debe de dejar de entender la realidad y debe de transformarla ahora esa es una idea que Marx toma de Feuermann un filósofo que le antecede históricamente entre Kant y Hegel Feuerbach dice hay que transformar hay que el filósofo tiene que dejar de pensar qué es la realidad y manosearla y empezarla a modificar ¿no? el tema es que Marx asume que hay que modificarla bajo un programa ideológico que es el comunismo o el socialismo es básico pero en la práctica el tema con Marx en la práctica es que hubo naciones que experimentaron el marxismo de diferentes maneras lo curioso es que en todas las manifestaciones marxistas del siglo XX se manifiesta el totalitarismo en la Unión Soviética en China en Cuba en Corea lo que era Vietnam en todos esos países donde hay socialismo autonombrado marxista hay manifestación totalitarista cosa que Marx nunca dice parece que el marxismo no se puede plasmar como un o sea Marx trata de transformar la realidad pero a la hora que se lo aplican no se logra transformar como él quiere transformar y esto es muy interesante porque por ejemplo el liberalismo el liberalismo económico desarrolla la idea de los derechos humanos en el marxismo no hay derechos humanos en el marxismo se habla por ejemplo de una naturaleza humana que es dice Marx que está reprimida por las clases privilegiadas y ahoga la naturaleza humana de las clases obreras de las clases trabajadoras en el momento que la clase trabajadora deja de estar oprimida florece la naturaleza humana como debe de ser bajo esta lógica en Cuba donde no hay clase privilegiada que explote a los cubanos para Marx o el discurso de Mao Zedong esa naturaleza humana florece esa sería la naturaleza humana o esa forma de vida que tenían los soviéticos en los años cincuenta es de la naturaleza humana habría que repensar si efectivamente es la naturaleza humana pero no se habla de derechos humanos cuando Chomsky por ejemplo habla de la naturaleza humana esa naturaleza humana va de la mano con una serie de facultades libres no sometidas por el Estado sino facultades creativas libres también esta idea del marxismo tiene una epistemología que es muy impactante de hecho les voy a decir una cosa que ustedes lo sepan pero Marx es el autor más citado en la historia de la humanidad porque todo el siglo XX finales del XIX y principios del siglo XX la producción literaria en torno a Marx es gigante entonces las veces que se cita a Marx son muchas más que las que ha habido sobre los comentarios a Platón y Aristóteles si alguna vez se pensó en la historia de la humanidad hacer que un autor fuera el más citado y girar el pensamiento en torno a él es Carlos Marx y no hay duda de que se intentó hacer de Carlos Marx un nuevo Platón un nuevo Aristóteles pero no ha logrado consolidarse a esa altura porque el marxismo no termina de cuajar ahora también les voy a decir una cosa que es muy cierta la república de Platón tampoco se ha manifestado en la realidad y la política de Aristóteles este proceso de secuencia monarquía oligarquía tiranía bueno que va a la demagogia a la aristocracia a la oligarquía que de la oligarquía la monarquía la tiranía y luego luego se comenzó la democracia son siempre que Aristóteles decía que ocurría pero no es cierto cierto no tenemos un proceso nosotros en México hemos pasado de democracias a decímenes autoritarios pero no una aristocracia ¿no? una aristocracia dice cuánto que no hay una aristocracia en México la señora no va a hacer el título de la aristocracia mexicana por favor eso no es aristocracia ¿no? la aristocracia eran eran estos intelectuales porfiristas que se llamaban científicos esos eran una aristocracia ¿no? no las niñas vienen de las que tú te lo es eso no es aristocracia esas son clases económicas estudiantes pero muy carentes de una cultura general aunque digan que es una mujer brillantísima no lo sé pero por lo menos no lo 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 aristocracia de la inteligencia se casó se casó José Emilio Pacheco príncipe de Asturias bueno él no era príncipe de Asturias pero José Emilio Pacheco y Cristina Cristina Pacheco alias Cristino originalmente Cristina Romo pues era un matrimonio muy modesto se iban a las fiestas de San Felipe Torres muchas de la familia de Cristina Pacheco no eso no es una aristocracia intelectual no es política pero no es una historia intelectual Aristóteles tampoco es real que piense que la Grecia de Platón descrita en la república o que la Grecia que describe Aristóteles a la política son fenómenos que se vivieron en su época de manera real no es cierto eso no es cierto como Aristóteles describe a la Atenas de la ética anicómico no es cierto eso nunca existió es bien una aristocracia económica y política su tío uno de sus tíos era uno de los siete tiranos de Atenas ¿no? en fin entonces los tíos son reales después de Hegel dos filósofos más tratarán de desarrollar unas epistemologías que tendrán que ver con modelos de vida Martin Heidegger y Jean Paul Sartre ambos existencialistas uno en la práctica comedia de ser miembro del Partido Nacional Socialista como Heidegger y Jean Paul Sartre pues alguien que padeció estar en un campo de concentración no como los de Auschwitz pero sí fue prisionero de guerra Jean Paul Sartre y Jean Paul Sartre pasa por un proceso en el que forma parte de un activismo político desarrolla toda una teoría epistémica vinculada con la vida misma y la búsqueda del ser pero después de la muerte de Jean Paul Sartre entramos en un mundo de razonamientos postmodernos la filosofía se enfrenta a la neurociencia la filosofía tiene que dialogar con la antropología con la psicología con la psiquiatría todo lo que platicamos el día de ayer cuando hablamos de epistemología metateórica teorías metacognitivas hablamos de todas estas teorías filosóficas hoy en día es difícil creer que Kant que Hegel que Kant que Descartes tenían razón que David Hume y John Locke tenían razón hoy hoy podemos ver tomografías del cerebro hoy por ejemplo sabemos Antonio de Amacio tiene unos estudios muy interesantes sobre que hay criminales que tienen daños neurológicos y que inhiben sentimientos sentimientos de 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 represión y sentimientos sentimientos de de culpa hay estudios muy interesantes en el que mucha gente que está dentro de las prisiones tienen daños en el óvulo frontal ventromedial entienden que están haciendo algo dañino pero no tienen remordimientos como si la base del remordimiento tuviera una una base neurológica es muy probable que sí o por lo menos que esa parte si está dañada no la manifiesta uno eso tal vez hubiera echado por tierra lo que decía Thomas Hobbes de que el ser humano es el hombre es el lobo del hombre bueno a lo mejor diría Tamacio si efectivamente comprobamos que tiene un daño en el óvulo frontal ventromedial es cierto el hombre es el lobo del hombre la epistemología jurídica estudia las formas cognitivas en el desarrollo de las formas jurídicas piensen ustedes solamente por dar un ejemplo esta idea de que hay daños materiales neurológicos pueden provocar criminales bueno esto que dice Antonio Damasio del óvulo frontal ventromedial pues también lo decía César Lombroso cuando decía hay ciertas partes fisiológicas del ser humano que lo inducen a ser criminal ¿no? si uno no sé si ustedes se acuerdan yo cuando lo estudié en la carrera el leptosómico o sea el gordito chaparrito el pícnico así el flaco de grado ¿no? largo y el atlético el portachón que parece luchador de lucha libre bueno esos son César Lombroso hoy día vean ustedes en las prisiones tenemos esas tres clases entonces si una persona inace con esa forma tiene esa tendencia criminal creo que hoy en día ya está muy muy eh des 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 desprestigiada y tiene poca creencia la idea de César Lombroso bueno formó parte de una manera epistémica del derecho hoy por ejemplo pensamos que existe una naturaleza con derechos humanos implícitos y es un modelo epistémico en que los asume el constitucionalismo contemporáneo no puede negar la existencia de estos factores hay algunos yusnaturalistas como Rodolfo Vigo que dicen que esos principios yusnaturalistas de derecho natural deben estar considerados desde dentro de la norma hay algunos que el semianos o gente como Ferraioli que dicen que esas consideraciones son políticas se agregan a un sistema jurídico positivo formalista lo mismo dice Duncan Kennedy o Ronald Working dice hay principios en el derecho en sí mismos pero por ejemplo cuando hablamos de John Rawls en su teoría de la justicia él busca un método epistémico para decir que existen esos principios de la justicia y yo no sé si ustedes recordarán lo que dice el libro John Rawls dice que lo tenemos porque aún sin considerar todos nuestros prejuicios culturales podemos inferirlos como una especie de categorías a priori que se van a dar hasta aquí nuestra visión global metafórica en general de lo que es el metaconocimiento y las teorías epistemológicas filosóficas aquí terminamos la sesión del día de hoy aunque quisiera decir algo antes de que nos vayamos no sé Arturo es así como es locura cuántos hemos visto y hay unas muy extrañas ya se imaginó el polvo cósmico de Hegel por allí Patricia dice ¿comendamos alguna duda? Bueno solo agradecerle por la la exposición tan amena pero sobre todo por toda la información que nos proporcionó y bueno y los libros todo para para la reflexión sin duda gracias muchas gracias a ti Hegel escuchamos Buenas noches no solamente para agradecer su disertación muy completa amena y sobre todo muy productiva muchas gracias por su tiempo muchas gracias gracias por compartir estas lecturas bueno nos estaremos viendo en ese informado en algunas otras conferencias les deseo un muy buen noche y pues ya buen inicio el semestre pero se los vuelvo deseando que continúe la semana maravillosa nos vemos buenas noches gracias gracias gracias